Entremos por sus puertas con acción de gracias Por sus adrios con alabanzas Entremos por sus puertas con acción de gracias Por sus adrios con alabanzas Adoremos, adoremos, adoremos al Señor Porque Él es bueno, porque Él es bueno Su misericordia es para siempre Tuya es la gloria, mi Señor Tuya es la alabanza y el honor Nosotros nos postramos ante Ti Y honramos Tu nombre, oh Señor Tuya es la gloria, mi Señor Tuya es la alabanza y el honor Señor, nosotros nos postramos ante Ti Y honramos Tu nombre, oh Señor Señor, a quien tengo yo Si no a Ti Y fuera de Ti No sé o nada A quien tengo yo Si no a Ti Y fuera de Ti Y fuera de Ti No sé o nada Solo adorarte Solo adorarte Solo adorarte Y entregarte Mi amor Solo adorarte Solo adorarte Solo adorarte Amén.